Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. En la lucha libre mexicana no nada más existía el enmascarado de plata, también existía el enmascarado de oro. Hablemos del solitario. Roberto González Cruz. Nació un 22 de mayo de 1946 en Yagualica de González Gallo. Roberto provenía de una familia trabajadora. De su familia, su hermano mayor, Jesús, era luchador profesional, pero perdió la vida en el ring cuando luchaba contra Otón Banzica. Situación que en vez de desmotivar, alentó más aún el sueño de Roberto de convertirse en luchador profesional. Debutó en la lucha libre en 1960 a la edad de 14 años. Como dato les diré que en sus inicios se creía que era hijo del santo. También se puso el nombre del SICA-2 en honor a su hermano. Roberto tuvo que mudarse a Tijuana para seguir su carrera como luchador, lo cual no fue fácil, ya que aún era muy joven y pequeño. Pero al pasar el tiempo, con disciplina y entrenamiento, el cuerpo del joven González Cruz empezó a crecer, así como también su calidad luchística. Pero él sabía que había llegado el momento de elegir un nombre que lo identificara como un gran luchador, eligiendo el nombre del solitario. Esto debido a su gusto por el popular personaje del llanero solitario. Al elegir dicho nombre, así como su máscara y color, los promotores y fanáticos se dieron cuenta que el solitario no era un luchador cualquiera. El 16 de noviembre de 1965, el solitario enfrentó a Panchito Ramírez en la Arena Coliseo, en Guadalajara. Debutó en la Ciudad de México un 6 de septiembre de 1966, derrotando a Tony Reynard. Los éxitos empezaban a surgir. El solitario desenmascaró al águila tapatía, así como también derrotó a Luis González, ganando su primer título mundial de peso welter. Así, así empezaba la historia del solitario. En su historia formó un trío muy efectivo con Dr. Wagner y Ángel Blanco, pero sucedió lo que menos podríamos pensar, sus compañeros lo traicionaron. Para ese momento, el solitario era uno de los técnicos más populares de la época. El solitario fue uno de los primeros luchadores en dejar la EMLL para unirse a la WWA. Para estas alturas, el solitario ya era un luchador reconocido y muy querido. Su fama también trascendió fronteras. En 1980 volvió a formar un trío de miedo junto a Aníbal y Villano III, conocidos como los Tres Caballeros. Pero una vez más, fue traicionado, esta vez por Aníbal. El solitario participó en la última lucha de la Carrera del Santo, Gori Guerrero y Huracán Ramírez. Quizás su mayor lucha fue el 1 de diciembre del 85, cuando venció y desenmascaró a su antiguo compañero, el Dr. Wagner. Uno de los que lo habían traicionado. En su última etapa, el solitario había sufrido de muchas lesiones y enfermedades. Y después de una lucha contra Fishman, el solitario fue llevado al hospital, ya que tenía un dolor abdominal muy fuerte. Pero los médicos se equivocaron al diagnosticar su condición, ya que el solitario sufría de una morraje interna que requería cirugía inmediata. El 6 de abril de 1986, a la escasa edad de 39 años, el solitario dejó de existir sobre la mesa de operaciones por un paro cardíaco. El solitario logró ser campeón mundial de peso semicompleto, campeón mundial de peso medio, campeón mundial de peso pesado junior, así como otros logros. Definitivamente una carrera corta, pero en la cual logró ganarse el corazón de todos los amantes de la lucha libre en México. Ese fue el solitario, si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like lo cual no te cuesta nada y a mi me ayuda bastante. También es momento que des click en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma no se te olvide de dejar en la caja tu comentario, que recuerdas del solitario. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.